hola que tal bienvenidos a un nuevo video hoy voy a mostrar como quitar permisos root a tu telefono para poder jugar despues a pokemon go teniendo de nuevo permisos root asi que comenzamos de nuevo una vez mas pokemon go no permite jugar a los que tenemos permisos root y cada vez es mas dificil hacer un tutorial generico que sirva para todos los modelos de telefono con permisos root asi que es probable que para mi me funcione este metodo que voy a mostrar pero a lo mejor a ti no te funciona el principal problema para seguir los pasos de este tutorial es que si teniamos previamente permisos root debemos dejar el telefono sin rastro de los archivos que conceden permisos root no se trata de no tener permisos root sino de eliminar cualquier archivo que haya sido modificado al obtener permisos root y eso es muy dificil de hacerlo manualmente pues por ejemplo king root modifica unos archivos en determinadas carpetas de sistema y supersu dependiendo de las versiones que tengamos modifica otros archivos y asi con todas las herramientas para obtener permisos root si la rom que tenemos en nuestro telefono originalmente no tenia permisos root lo que podemos hacer es reflashear esa misma rom pues en el proceso de flasheo va a borrar cualquier archivo modificado por nosotros al obtener permisos root la version de rom la podemos consultar en ajustes acerca del telefono y en mi telefono viene como version de miui pero quizas en otro telefono venga como version de software asi que recomiendo buscar por google esa misma rom en version recovery para flashearla por recovery pues una vez que tengamos el archivo para flashear es muy facil hacer todo el proceso que voy a explicar yo tengo en el almacenamiento del telefono la misma rom que tengo instalada en un archivo zip para flashear por recovery recomiendo desinstalar las aplicaciones para gestionar permisos root como supersu por ejemplo si no la podemos desinstalar porque esa aplicacion de sistema se desinstalara en el siguiente paso bien vamos a entrar en modo recovery como veis insisto en flashear la misma rom porque hay que flashear la misma rom porque al flashear la misma no vamos a perder las aplicaciones instaladas por nosotros y asi vamos a ahorrarnos mucho tiempo y tener que instalar de nuevo todas las aplicaciones bien ya estamos en modo recovery ahora simplemente vamos a instalar el zip de nuestra rom compatible con el recovery modificado esperamos a que termine de flashear el archivo este zip es de unos 800 megas y tarda un minuto aproximadamente ahora debemos pulsar en limpiar dalvik cache y reiniciamos bien ya esta el telefono iniciado asi que vamos a abrir pokemon go he de advertir que antes de hacer el video he probado este metodo unas 5 veces y siempre llegados a este punto siempre me ha iniciado pokemon go pero hoy no inicia seguramente por tener una rom personalizada pues a pokemon go no les gustan las rom personalizadas como miui cianogen o cualquier otra personalizacion si entro en la aplicacion safetinet o safetinet y hago un chequeo muestra la ventana azul que muestra que el telefono no cumple con el protocolo o las normas que tiene google para sus dispositivos android de todas formas voy a seguir con el tutorial asi que voy a iniciar en modo recovery y voy a entrar en avanzado y terminal y vamos a escribir un comando que mostrare en pantalla este comando tiene dos variantes true o false nosotros vamos a poner true esta linea de comando lo voy a poner porque en la pagina de xda que es donde he sacado el tutorial aconsejan ponerlo yo he de decir que sin escribir este comando he podido jugar a pokemon go con permisos root con telefonos android 5.0 y 6.0 ya cada uno que decida si quiere ponerlo o no pulsamos en intro para introducir la linea de comandos y continuamos el primer archivo que vamos a instalar es sr1 supersu v2.78 asi que lo flasheamos y esperamos a que termine y el segundo archivo es subhide 0.55 y hacemos lo mismo lo flasheamos y cuando termine limpiamos cachet y dalvis cachet y reiniciamos ya tenemos el telefono reiniciado y vamos a ir a supersu para ver si nos pide actualizar binarios y como podemos ver no nos pide actualizar esta correcto ahora vamos a instalar una apk que se llama root switch asi que la instalamos y cuando termine pulsamos en abrir ahora debe saltarnos la pantalla para conceder permiso root a mi me ha tardado casi un minuto en que me aparezca la pantalla pero al final aparece asi que pulsamos en permitir y ahora marcamos la casilla stop all two demons y a continuacion pulsamos en en outlet que debe cambiar a disable y voy a chequear pokemon go si quiere abrir esperamos a que cargue el juego e introduzco la cuenta gmail y como vemos se abre el juego y funciona perfectamente como podeis ver no tengo compañero pokemon la version que tengo instalada es la 0 41.4 pero para tener un zubat o un pokemon rosa con forma de cerdo prefiero ir solo tambien es cierto que ya juego poco a pokemon go bueno pues para volver a tener permiso root es tan sencillo como ir a root switch pulsar en disable y desmarcar stop all two demons a continuacion voy a probar que pantalla me muestra safety net y me muestra la pantalla azul el mismo color que me mostro antes pero ahora si puedo jugar a pokemon go la verdad que resulta contradictorio que antes sin permiso root no podia jugar a pokemon go por el hecho de tener una rom personalizada y ahora con permiso root y la misma rom personalizada si puedo. este metodo lo he probado en android 5.0 y 6.0 pero en el foro de xda en el que he sacado este tutorial hay mucha gente que no le funciona asi que aunque me haya funcionado es posible que no te funcione a ti pues es un metodo que esta en pruebas bueno pues yo aqui me despido comparte si te sirvio este metodo nos vemos en otro video hasta pronto